mensajes de los ángeles para ti ángel de la abundancia más consejo de tu ángel decreto para la prosperidad y abundancia y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la abundancia y te dice debes pensar cada día en la abundancia y si no lo haces mira a ver cuál es la causa que te impide hacerlo no hay ninguna virtud en ser pobre sin embargo lo trabajas a diario mediante tus pensamientos palabras y actos quiero que entiendas que el dinero en sí no es ni bueno ni malo tan solo es el dinero está para ser utilizado cuando se necesite y no se debe acumular debe permanecer en movimiento el dinero es una energía y has de saber utilizarla con sabiduría e inteligencia debes aceptar y trabajar en ti hasta obtener la verdadera libertad del espíritu y podrás quitarte de encima todas las limitaciones y todo sentido de carencia que ahora te condicionan la existencia cuando sientas en tu interior que deseas hacer lo correcto lo harás debes tener suficiente fortaleza para hacer frente y derrotar todas las tentaciones que vas a encontrar a lo largo del camino pero todo ello puede ser derrotado a través de tu conciencia de tu sabiduría y del papel que juegue en tu vida tu amada presencia hay abundancia y prosperidad en el alma de todos y todo lo que no sea manifestarla es porque no estás haciendo lo que se debe en cada momento tener una mente próspera y abundante es una de las principales razones que ángel te acompaña hoy el ángel de la luz blanca te aconseja seguir adelante sin mirar atrás trabajar en tu beneficio a través de tus pensamientos y actos y no estar pendiente de otros asuntos que no sean tu propia vida y todo lo que conlleva las prioridades en la vida debes ponerlas tú y nadie más nadie puede mandar en tu vida que es tuya y de nadie más hoy tu ángel te dice quizás hay algún comentario de alguna persona de tu entorno que te haga revivir algún recuerdo triste del pasado eso te hará posiblemente sentirte susceptible todo ello es normal y no debes avergonzarte por ello hay momentos que tienes grabados en tu mente y que te va a costar superar pero con la ayuda divina lo vas a lograr en la salud hoy presta atención a los riñones e hígado nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la prosperidad y abundancia mis arcas están llenas a rebosar y solo obtengo bendiciones diarias gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante un día abrazos de luz a tu alma hasta mañana